Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a hacer la presentación de la jornada en el video medieval. Hola. Te voy a contar un par de cosas, un par de experiencias en este encuentro. Primero, nunca nos había pasado que en un mismo encuentro los profesores nos vieron a asistir. Gerardo, profesor Rodríguez, por problemas de vientos, de vientos que no pudo afundar el avión en Argentina, no era un problema. Y lo segundo, la profesora Caranza, que tiene un problema bastante serio familiar. Y muy apenadamente Luisa me llame y me dice que por favor le hago la conferencia. Lo que para mí es un honor, pero también, no solamente una cosa por la emergencia, porque de alguna forma yo también conozco el tema. Porque hemos trabajado este año con Luisa en el tema de los empresarios y en la conferencia juntos, así que no me he desconocido. Además que, por cualquier problema, está Vladimir, que era llevante también. Podría hablar yo también, Vladimir, pero Luisa me lo confió y yo espero hacerlo lo mejor que pueda. Así que, por esta vez y por esta ocasión, solo me limitaré a leer la conferencia, no habrá lamentablemente los contactos porque no está la persona que es la dueña del texto. Y luego, después de inmediato, terminamos la lectura de la ponencia. Voy a decir dos minutos después para cerrar la jornada. Y luego, vamos a tener que salir un momento de la sala porque vamos a ordenar para que las personas del grupo de Biden cerca puedan, digamos, probar a cada un par de minutos del lugar. Y luego, vemos el espectáculo final. Parto, entonces, por la conferencia de la conocera Luisa Caranza que se expusa de estar acá. Vestido epistológico, alma, redención y salvación. Asombro, quiebre, conocimiento, ruptura, deshacimiento, desgarro, revelación de lo trascendente. El hombre es un ser tras la revelación, anclado en una perenne búsqueda que intenta dar respuesta a lo ignoto y, ojalá, alinefable. Así se le consigue desde que fuera abogado del paraíso, por su cumplida ante el peso de ese inquilino que enrocla lo trascendente. De allí el ansia infamigable del paraíso, de allí la orfandad y el exilio que marcarán por siempre el sentido del hombre peregrino, consciente de evitar en la precariedad del desgaste. Esta perspectiva se mira a la herancia y el anillo será consignada en numerables testimonios durante el medioevo. Desde los libros de mellavidias hasta detallados bien travesías darán cuenta de cómo insignes viajeros recorren, exploran y revelan el mundo desconocido en pos de un llamado que posee marcadas ansias de eternidad. Pensemos en San Randal, John de Mandeville o en Pérez Cafúl, por nombrar algunos, todos ellos bendecidos con el habitamiento o el presentimiento de algún espacio sagrado perdido por él, al parecer, irreparable error cubano. Y mientras unos buscan, otros reafirman la posibilidad de crear imágenes y semejanza del paraíso en un mundo homólogo, revelado entre las más grandes utopías que pueden satisfacer los más profundos deseos de pertenencia. Pensemos, por ejemplo, en el preste Juan y su carta, ilustre dignatario, en el que no solo significan iglesia y monarquía, sino fundamentalmente cielo y tierra. Modelo concreto, por tanto, en el mundo sensible de aquello invisible y divino, que es territorio del alma y del espíritu, y que de su perspectiva puede ser recuperado por el hombre de Occidente. Sin embargo, más allá de la utopía, la Edad Media será una época con conciencia plena de la ruptura con lo inefable, generada por el pecado, pecado que hacía una solución en la mesa anterior, disculpa, disculpa la solución, que además está a decir, parece desterrado de las tierras del preste Juan. Lo cierto es que tras dicha ruptura, generada por la asombrada ciudad de Eva y la posterior caída de Adán, toda la humanidad se vio comprometida, y tras ambos sucesos, la creación quedó sumida en una tiniebla que no le permite comprenderse a sí misma, retenida en una espera, aguardando la libertad que supone la redención. Por ello, y cita Luisa, la creación fue sometida a la vanidad, y sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El mundo transformado en un lamento continuo, o como lo describirán oraciones y cánticos variados, en un valle de lágrimas. El gimido de la creación está aferrado solo a la esperanza futura, ya que al caer el hombre sometió todo lo existente al vacío. A la insignificancia, es posible afirmar, siguiendo una mirada espiritual y teológica, que el pecado original marca el mundo con un desorden y una confusión, haciendo del olvido de lo divino y de nuestro ser, creado a imagen y semejanza, una impronta, si no dudosa, al menos lejana de la vertiente primera, aquella que nos homologaba con lo invisible y, por lo mismo, con lo imprecedero. En el nuevo clavo surgió, el mundo se transforma y con él los animales, que también supieron de confusiones o olvidos. Aquellos que en el paraíso, Adán había dotado de nombres y reconocido como criaturas, se desperdigan por la tierra, sumidos también en la nada, envueltos por aquel dolor antes descrito, aguardando la renovación del mundo y, lo que es más importante, la develación de su rol en los planes divinos, los animales sin paraíso, han perdido su sentido profundo, han perdido sus nombres y, con ello, parte de su identidad trascendente. Esta mirada de dolor y desesperanza, poblará obras, sermones y llenará almas y corazones. La creación dañada, rota, confundida, se verá implicada por completo en este predicamento y, por ello, la idea que figura en su lamento se abordó desde múltiples perspectivas sólo con una mención para reafirmar esta perspectiva. Por ejemplo, los gnósticos, según Basílides, aseguran que dicho gemido es el gemido de las almas o esencias coativas de la naturaleza, mientras que los maniqueros puntualizan que las partículas divinas que cayeron sobre el mundo están ocultas en todas las criaturas y, por tanto, la enorme búsqueda o trabajo espiritual estará centrado, entre otras realidades, en la tarea de revelarlas o redescubrirlas. Será Filón de Alejandría el que vuelva a situarnos en la senda de comprender que en el inicio de los tiempos no había criaturas feroces y que la bestialidad llega cuando Adán los hace partícipes, involuntarios, por cierto, en su caída. Y Juan Escoto Erígena, tras exponer la doctrina del hombre en el cosmos en el magíster, puntualizará que Cristo, luego de revivir naturaleza humana, revive también al cosmos, restableciendo, y cita, todas las criaturas visibles e invisibles. Por tanto, todo acabará reintegrándose a la pureza y perfección de los arquetipos. En otras palabras, la redención crística de los animales supone retornar al mundo celestial y, con ello, al bosquejo inicial del mundo divino. El signo de este retorno y redención es el lenguaje, marca de realidad y de identidad. Recordemos con este propósito la antigua historia hebrea contenida en el libro de los jubileos, que nos recuerda cómo en el paraíso imperaba una sola lengua ante los animales. La cita dice, Y el día en que salió del jardín ofreció a Adán un buen aroma, aroma de incienso, gálvaro, mirra y nardo. En aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos, unos contra otros, en un mismo lenguaje y idioma. Fin de la cita. Animales poseedores de palabra que luego vienen estableciéndose en una indefensión identitaria y los que mucho más tarde, gracias a Cristo, el nuevo Adán, podrán volver a vivir la rehabilitación y reinstauración de su ser en la creación. Entonces, de acuerdo a los miramientos antes establecidos, es responsabilidad de cada cristiano pronunciar y restituir el nombre a los animales. Redimirlos es volver a nombrarlos, integrándolos en un lenguaje y saber comunes, uniéndolos al cosmos en un retorno a la sacralidad, con una palabra que genera y sea portadora de trascendencia. Hacer, por tanto, sincrética la realidad, volviendo el rostro hacia lo inefable. El dar nombre será dotar, devolver la dignidad primitiva y transformar a la bestia en animal conocido y por conocer, poseedor de una dignidad que lo afilia a lo divino, y para ello, aquel hombre en búsqueda que definimos al principio, ansioso de respuestas, empeñado en comprender y revelar lo desconocido, propone abrirse la experiencia de aprender, cuando nos rodea, y para lograrlo, la imaginación será un vehículo esencial. El hombre no solo declarará conocer el mundo, sino que a través del imaginario que cada cultura modela, va a transformarlo en un espacio accesible, que descifra, entiende, ya que ascribe asumiendo prerrogativas y responsabilidades exegéticas. Lentamente, dicho imaginario se convertirá entonces en un patrimonio universal, que supone creencias, ya que forja paradigmas, que implica identidad, puesto que su conocimiento genera pertenencia, y al mismo tiempo conciencia de ello, y finalmente permite comprender al otro y lo otro, aquello distinto que durante una época se había tornado inaccesible, pero que ahora se recupera casi por deber ancestral. En esta universalización de paradigmas, pronto el mundo medieval se leerá a través de los símbolos tenidos por la impronta en el piano, y aquellas imágenes primigenias se revestirán de múltiples sentidos en un proceso de aprehensión, exégesis y resignificación de la realidad. El fuego civilizatorio de Prometeo será el fuego que permite la transformación del Fénix, y al mismo tiempo el fuego purificador, castigador del infierno. El símbolo cristológico o aliado del divino será un crisol que permitirá al hombre expresarse sin limitaciones, y unido a la imagen será fuente propicia para dar respuesta a los hombros, a la maravilla, a lo mistérico, construcción, por tanto, de un camino de prelinaje hacia la construcción. En este espacio humano, siempre en construcción, entonces, y en reconstrucción, unido a la certeza de renombrar como responsabilidad intransferible, habitará y surgirá el bestiario, bajo clave cristológica. Si bien durante la Edad Media el mundo fue en extremo simbólico, la idea de revelar lo impenetrable o lo inefable se presenta ya en la antigüedad. Será tratón el que a través de la alegoría de la caverna establece que el mundo es sólo una sombra o reflejo de realidades suprasensibles o divinas. Y por tanto, la certeza de que todo lo creado ha de descifrarse bajo la impronta divina se convierte en una invitación para que el hombre intente llevar a cabo la lectura de esta magnífica obra a través de las herramientas que posee. El bestiario de Cristo será una de esas formas de develar lo que nos rodea, comprender el mundo animal, clasificarlo, darle propiedades y características específicas, volver a marcar la impronta del orden sobre el mundo, pero de orden divinizado y transformado bajo la impronta de la pasión y la resurrección que fortalecen el eje ideológico de la imitaje tristi que supone disfumbrar la canfección como camino hacia el cristianismo modelo de amor pero al mismo tiempo como posibilidad de comunión del alma con la divinidad. Se establece entonces la certeza de un alma esposa aquella que consciente del amor divino y de la escala espiritual se decide por él y por la comprensión del mundo desde lo otro, desde lo inefable. Por tanto este tipo de obra se...